Y después de tres meses de haber sufrido un atentado, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, retoma sus funciones. El funcionario insiste en que no tenía amenazas en su contra. Por su caso, hay dos capturados. Luego de permanecer más de dos meses en una clínica al sur de Cali, al recibir varios impactos de arma de fuego en su cuerpo, retomó funciones el gerente del HV, Irne Torres, y señaló que hasta el momento desconoce de dónde provino el atentado. Estamos en una ciudad complicada, difícil, y yo no puedo decir hoy que el móvil está originado inicialmente por temas de mi labor. Torres resaltó las dos capturadas por este hecho, pero recalcó que nunca había recibido amenazas en su contra, y confía en la celeridad de las investigaciones para esclarecer este hecho, que por poco le arrebata la vida. Nunca he recibido amenazas, nunca en 25 años como funcionario público nunca he recibido amenazas, y bueno, esperamos que las autoridades avancen en la investigación y tengan un resultado positivo de determinar quiénes han sido los posibles actores intelectuales de mi atentado. Su escolta y conductor también están fuera de peligro y es para asumir funciones en el corto plazo.